Chica suave sabia Chica suave sabia Ella lucha contra nada, su lenguaje es inigual Viene desde el léxico y a los vídeos de venta Impide la catástrofe, necesitamos su saber Un intelecto superior a un mundo mejor Con su ayuda personal y palabras en su escenal El crimen va a detener con sus verbos de poder Chica suave sabia Viene desde el léxico y a los vídeos de venta Chica suave sabia